Y con esta música épica y el orco volador y demás cosas familiares de esta serie, llegamos al final, a la última quest. Buenas a todos, soy Riven y estoy de nuevo en Mist of Pandaria, historia del parche 5.1. Y esta es la última quest, tal y como dije, el general Nazglim me está dando la campana habla. Tus esfuerzos te han llevado a este momento, paladín. El jefe de guerra, Garros, reúne a los campeones de la gran élite de la horda en la cima Kunlai para que presencien el repiqueteo de la campana divina. Te has ganado de sobre el derecho a participar. Vete ya, el amanecer de la nueva horda empieza hoy. Habla con Taktak, él deberá encargarse de los preparativos de viaje. Uy, 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 esto pinta mal. ¿Qué va a hacer Garros? ¿Qué va a hacer Garros? Nadie lo sabe. Llévenme al tramo del emperador, venga. A ver qué pasa. Yo tiene un mal presentimiento sobre esto. Espero que no sea otro capítulo de 45 minutos, porque el anterior lo tuve que dividir en dos y todo. Ah, no sé ni cuándo se va a subir esto. A ver, di algo más Taktak. Taktak, tu jefe de guerra tiene la campana y la va a usar para hacer más fuerte a la horda. Bueno, eso está bien. Si no fuera un nazi de Eusebio. Sí, mientras tanto un bandito viaje por el valle de los cuatro vientos. ¿Por qué no? Es el fin del mundo, pero vamos a volar aquí lentamente. Pero yo creo que la campana tiene poder, poder malo. ¿Poder, poder malo? ¡Llé! Águilas. Cabrones, siempre me desmontan los cabrones. Tengo 500 gigas de disco duro, libro. Creo que... Que me bastará para un rato de vídeo. ¡Hostia! Parece un pájaro. ¿Pico? Nadie debe usar Sha, ni Jose, ni humano, ni orco. ¿Pero un elfo de sangre? ¿Por qué no? Además, ¿quién dijo que hay Sha en la campana? Nadie lo dijo, nadie lo mencionó. Simplemente dijo que es una campana divina de los Mogu y ya está. Nada más. El valle de la flor eterna. Más spam por aquí. ¿Habrá dónde voy? Voy al final, cómo no. Tiene que tardar un montón este viaje otra vez. Tengo que pillarme otro disco de 1,5 teras o de 2 teras. Es porque se me acaba en nada el espacio, en serio. Tantas cosas que grabo y no hay tiempo de asumirlo todo. Mi internet lento. Hay cosas quemándose. Encima con Lai. Se me ha olvidado spamear en el santuario de las lunas. ¡Hostia! ¿Han matado al Sha o qué? Bueno, están luchando contra el Sha al menos. Porque oigo su voz por ahí. Su dulce voz. Dulce e inconfundible. Lo he matado unas cuantas veces. No es muy difícil, pero... Tampoco suelta cosas guays. Sí, ha muerto. Está ahí. ¡Vao! Pues no veo a nadie. No sé por qué. ¿Qué es por qué le acabo de escuchar? Vaya, cosas más raras pasan en el WoW. No es muy difícil, pero tampoco es que suelte cosas tan guays como para esforzarse. Ten cuidado, dice el tío. Esforzarse a matarlo porque, vamos... A mí me ha soltado una cosa, creo, y ya está. Las veces que me ha matado. Yo espero volver a verte, colega. Venga, yo también, tac, tac. Me caes muy bien, sargento. Eres un buen compañero de combate. Juntos hemos superado un montón de desafíos. Bueno, en realidad no hemos superado ninguno, pero tú me has llevado por montañas y tormentas y cosas. Anda, a la right hasta el Palacio Moguishan. Oh, me acuerdo cuando he cuesteado por esta zona. No me gustaba nada. Hostia, no me digas que tendremos que... Vamos a aterrizar en la right. Bueno, la zona de la right. Hostia, es que mierdas es esto. What the fuck? Malcorok. ¿Por qué todos los malos se llaman siempre con la palabra mal? En el rayo violeta, este coño. ¿El rayo violeta qué digo? El Green Lantern. No sé cómo se traduce. Se llama Malgus. O el Darth, no sé qué. Darth Mal. Este Malcork. Joder. Me preguntaba cuándo llegaría a Islander. Es la ola Islander. Hostia, no me jodas que me darán una montura. Qué guay. Es la ola Islander. Hemos hecho un largo camino para llegar a este momento. Hoy nuestro jefe de guerra, Garros Grito Infernal, cambiará el curso de la historia de nuestro pueblo para siempre. Hoy presenciaremos el nacimiento de la horda de Garros. No dejes que nadie interrumpa la ceremonia. Menos yo mismo. Yo la voy adentro. Pero en la mierda. Coño, cuánto sea. Encarnación de la desesperación. Del miedo también. ¿Qué hay que hacer? Va. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, tío? Tengo que hablar con estos. Lo mejor es que está Garros aquí dentro. Hostias. Con la campana divina, quemaré cualquier resquicio de debilidad. Y eso, desesperación, odio, duda. Las razas inferiores se aspician bajo su peso. Pero nosotros, controlaremos su poder. Joder. ¿Qué tiene en la mano? Juntos, destruiremos a la alianza. Y reclamaremos lo que nos pertenece. Que suene, nuestro archo triunfar. ¡Hala! ¿Qué va a pasar? Oh, se están enfermando con Sha. ¡Mierda! ¿Y me atacan a mí? ¿Por qué no me infecto yo? ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Eso no pinta nada bien. Garros, ¿podrías echarme una mano o algo? Soy campeón ahí y me dejan morir. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No se están enfermas! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No, a menos dejan plata! Lo suyo sería quitarme el centro, imagino. ¡Mierda, mierda! Gigante Corcrón Si bueno De Corcrón no tiene nada ya Voy a salir de aquí Vaya cuestecita Tengo que matar a los Shao O no tengo que matarlos O que tengo que hacer Yo los mato Es lo único que sé hacer Soy un buen paladín Si si Garro Si si Tu cuenta tus cosas De paranoico ahí de fondo Yo quiero a Lord Zeman Como jefe de guerra Tu no mereces nada Mejor lo pudiera atacar O algo Puedo de hecho Puedo declararle guerra a la horda Y puedo matarlo Bueno Intentar Históricamente hablando No tiene mucho sentido Porque muchas raids Alic ya han matado A Garros varias veces Porque sigue vivo Si 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 Lo que tu digas Tío Yo cojo mi platita A ver ven aquí Hostia Cuantos hay ahí abajo Que ya lo has dicho Eso no te repitas Tío Un buen discurso No se debe repetir dos veces Al menos no del mismo público Si no Pierde todo lo bueno que tenía Vamos Digo yo Yo no sé nada de discursos Pero Yo creo que es así A ver ven aquí Ven aquí bro Ah la otra vez lo repite No aprende sus errores El tío El último va ¿Y ahora qué? ¿Le ha quedado alguno? Se ha del miedo ¿Quién es? ¿Qué hace aquí Urin? Seicientos de vida tiene Muere Hola Hostia Easy Pobrecito tío Pobre Easy tío ¿Por qué me ataca a mí? No la alianza No entiendo No se supone que sigue siendo la horda Se mueren los feos va ¿Por qué me ataca a mí? Si tanta sangre de alianza quiere ¿Por qué me ataca a mí? Pero que yo no soy su enemigo ¿Por qué me ataca a mí? Putos warlocks Follado ¿Ahora qué? Venga bro Mándame algo más Venga bro tío Mándame algo más No tengo CD Espero que tengo manada No puedo targetearlo Ahí es donde te equivocas garros Venga y ahora le golpea a él Venga y ahora le golpea a él Pero what the fuck ¿Eh? Los mogu crearon la campana divina para sembrar el caos Pero los pandaren inventaron una marra para transformar los ecos de ese caos en armonía Permaneció oculta durante milenios hasta ahora Vaya Oh han destruido la campana al final ¿Y está muerto Green? No jodas Se ha muerto Bueno está a 6 de vida Ala Si que lo han matado La hostia Uh Ahora alguien estará muy cabreado con la gorda Pero muy 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 cabreado Puede que hayan destruido la campana divina Pero me ha llevado la vida del hijo pródigo de la alianza Mi propio padre no habría esperado menos de mí Esta victoria puede haber costado cara Pero no tiene grandes consecuencias Si bueno ¿Cómo que no tiene grandes consecuencias? Van a atacarte todas las razas de la alianza ahora Y tu horda está súper diseminada Entre los elfos de sangre que te odian Los tauren que te odian Los renegados que te odian Los trolls que te odian Encontraré otras formas de destruir a mis enemigos Y de llenar de gloria a la horda Y dame ese gran tracoleo Venga Toma ya Conozco muchas cosas sobre este artefacto Los de voluntad de Edil No pueden controlar la energía ya Pero yo sí la dominaré Si, si Lo que tú digas tío Al menos el príncipe humano No ha muerto Ahora el rey Brin Sobra cual es el precio por desafiarme Déjame Tengo mucho en lo que pensar ¿Tú sabes pensar y todo? En esa cabecita tan pequeña que tienes Sé, bueno Pedazo de dracoleón tiene el tío A ver qué me han dado a mí Monturas ¿Dónde está? ¿Cómo se llamaba? Espera, me lo han dado en el inventario Claro, no lo han aprendido Gran dracoleón Y me acaba de llegar un Emilio Que no sé qué es Gran dracoleón Oh sí tío Es precioso Voy a llamarlo Eusibio Sí señor Si queréis conseguir esta montura Ya sabéis lo que tenéis que hacer Simplemente seguir estas quests Es bastante bonita Es como el antiguo dracoleón Pero en HD Y sí Me gusta Es muy horda Pero no le pega mucho A un elfo de sangre Creo que lo usaré más Con mi orco Nivel 30 Que no lo tengo ni subido Pero bueno Aparentemente este es el final épico De la 5.1 En la 5.2 nos esperan sucesos bastante importantes Con la resurrección del rey del trueno Básicamente Y luego su muerte Cuando la matemos en una raid De 12 bosses Enormes Como si fuera un ITG2 Digamos Y nada Espero que os haya gustado esta serie A mí me encantó la historia Me ha gustado esta manera de Blizzard De contar la historia A través de las diarias Es divertida No es demasiado tediosa Pero sí que cuenta un montón de historia A diferencia de otras expansiones Donde la historia se estancaba Solo a las raids Aquí ves más cosas Como si fuera un Warcraft 3 Y bueno Lo que ya dije Si os ha gustado De like Favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca Nos vemos En la 5.2 O en otros vídeos De distintas series Hasta la próxima Me voy volando Na voy a Dracoleon